En color, ellos no vienen promoviendo el progreso, la evolución, el bienestar. Ellos siempre buscan el bienestar para ellos, para sus familiares, para sus amigos y para sus compromisos que ellos mismos se encuentran. Ellos a toda la gente la extorsionan, viven de la gente humilde, yo lo he visto. Toda la gente que tiene vivienda o un terreno que ellos lo toman indebidamente, pagan toda su vida. Si los convocan a una reunión y no se presentan, les quitan sus pertenencias, sus terrenos y pierden todo lo que han aportado. Creo yo que no debemos permitir que lleguen ellos al poder de ninguna especie, porque va a haber un estancamiento más de lo que ya existe.